¡Muy buenas frikis! Bienvenidos a Freevision, tu canal de cine de Terlore. Y hoy os traigo un slasher. Un pedazo de slasher navideño. Silent Night. Bueno, sale en el 2012, dirigida por Stephen Miller. Es una película que dura 99 minutos. Sale una cara conocida como Malcolm McDowell. Y es una película que aquí en España no está editada. No está editada esta película, macho. Es que flipo con la historia. No está editada esta película. Es un periculón. Yo la suerte que tengo que hace años que la mía por ahí grabada en DVD. Y la encontré ahora hace poco, me la he revisionado y he vuelto a flipar. Es un slasher brutalísimo. Es una peli que la gente comenta que es un remake de esta. De noche de paz, noche de muerte. Pero no lo es. El único homenaje que le hace esta película es... Un tío que está traumatizado de pequeño. Porque mandan a sus viejos. Y hace lo mismo. Se le pone el personaje de Papá Noel y va a matar a la piña. Eso es lo que tienen en común con esta. Y una escena. Si recuerdas en esta película, noche de paz, noche de muerte. Hay una escena donde el niño va con sus padres a ver al abuelo. Que en teoría el abuelo está como en vegetal. Está como un rollo que no habla ni nada. O sea, que esa escena también la tenemos repetida. Está con el abuelo y yo también así como un rollo parado. Y igual que esta película. Esta escena es una pequeña homenaje a esta. Eso sí que es verdad. Y esta película trata de un Papá Noel, Santa Claus, que va sembrando el caos en un pequeño pueblo estadounidense. Donde es Navidad y ahí tienen muy rollo lo del Santa Claus. Va todo el mundo disfrazado de Santa Claus, va todo el pueblo. Vamos. Este pueblo está volcado con la Navidad 100%. Entonces la mayoría de gente está disfrazada de Papá Noel. Y eso le hace un poco difícil cazar a este tío. Un tío que no tiene problema para matarte. Tanto de día como de noche. Y de la forma más salvaje que se le ocurra. Un tío que va por feina. Se dedica, tiene una lista, se ve que tiene una lista el tío. Y se dedica a ir uno por uno y se lo va pelando. Una película grande es tiempo de aburridos. Es una muerte tras otra. Y cada una más salvaje. La fotografía está súper currada. Ya que resalta mucho las muertes con el tema de la iluminación. Por ejemplo, hay un tramo que el tío rompe la luz y se ve todo como una luz roja. Le da un montón de apuntación a la película. Eso sí que está muy currado el tema de la fotografía. Y luego sí que es Navidad, o nevado. Y sapicones de sangre. En fin, una cosa que está bastante chula. Eso sí. La trama, como os comento, está guapísima. El argumento. Una historia bastante guay. Un tío que va matando. Y un agente de policía que intenta, está investigado en caso, que intenta cogerlo antes de que mate a la siguiente víctima. Y siempre llega tarde. Una película que os comento. Si no la habéis visto, da la oportunidad que es salvaje y muy brutal. Molaría la segunda parte. Y no sé por qué no ha salido. Ya que, por ejemplo, Noche de Palacha de Muerte tiene dos partes. La segunda parte es flojita. Pero esta sí que hubiera molado. El Kier mola un montón. En el Psycho es un... Mola un montón. Y luego les mola el final. Que hay como un doble final ahí. Que te explica un poco más de historia de este tío. Cuando se acaba la película, continúa un poquito más. Y eso está guay. Como os comento, una película que se mola el tema del láser. Y el tema navideño. Para mí está la mejor película del láser de Papá Noel es asesinos. Es brutal. El pavo es una máquina de matar. Ya lo digo. Y da igual. Te mata con un soplete. Que te mata con un cuchillo. Que te mata con un hacha. Está guapo. Y luego las escenas de... Como os comento. Del tema asesinato. Son claramente homenajes al 180ero del ser láser. Están grabados, por ejemplo, con el tío Rolando con el hacha. Están grabados por el suelo. En fin. Hay una serie de imágenes que son brutales. La película me parece muy brutal. No da tiempo a aburrirte. Te presenta un poco los personajes por encima. Sobre todo el de la... El de la tía que es policía. Y a partir de ahí... Vamos por fin. Aquí el protagonista de la película es el Papá Noel. Y es el que está atorado en pantalla y matando. Matando y matando. Lo que es lo que mola. Y nada. Una película muy salvaje. Que os recomiendo. Si ya sabéis. Si llega Navidad y no sabéis qué ver. Esto sería una buena opción. Y como siempre os digo. Ver mucho cine. Y si puede ser. De terror. Nos vemos en el siguiente, Freaks. Chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.